El día de hoy, el más infame de todos los merolicos del mundo en uno de esos exabruptos que tiene el orate ese, llamó buitres a los abogados de los papás de los muchachos de Ayotzinapa. Les dijo buitres. Para López, ellos son los buitres. Y para López, García Garfuch tiene que ser premiado. El día de hoy salió el delincuente García Garfuch a dar una conferencia y anunciar lo que ya se venía manejando desde hace varios días, que iba a aspirar a la candidatura para la jefatura de plaza del cártel del gobierno en la Ciudad de México. Y la verdad es que en estos dos, esta vara de medir que tiene López que no es pareja, pues se refleja el gobierno del diminuto enano mental que está en la presidencia. ¿Cómo es posible que le vayan a dar una candidatura a este tipo al que muchos periodistas, entre ellos Anabel Hernández, y ojo adoctrinados, yo sé que ahora ustedes no quieren a Anabel Hernández, pero es que a este tipo ella lo viene señalando desde el sexenio de Felipe Calderón, desde que entró a formar parte del grupo de sátrapas que estaban al lado de Genaro García Luna. Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, eran jefes de este. Él ascendió en esa escala de la Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública, gracias a estos dos, es gente de García Luna. Cuando ustedes escuchen a López quejarse de García Luna, pues hay que reírnos, porque no es posible que se queje de García Luna y premie a García Garfuch. No es posible que se queje de que hay una lacra en la Suprema Corte de Justicia trabajando con Norma Piña y que pertenece a la gente cercana de García Luna, y no diga absolutamente nada de García Garfuch. Es ilógico, no tiene sentido. Este tipo es un protegido de Lady Repsamen y ahora López pues lo protege porque pues es gato de su protegida, pero es que las investigaciones contra él no solamente tienen mucho tiempo, sino que están bien documentadas en este. Les voy a dejar cuatro enlaces en la descripción. Este es uno de ellos. Hay documentos, este es uno, que señalan que Omar García Garfuch estaba en Iguala recibiendo órdenes y dando también órdenes el día 26 de septiembre de 2014. Él alega en una entrevista que le hicieron los paleros de estos de la octava, creo que todavía estaban en la octava, pues esos, el Paz Varela y el otro Álvaro Delgado, paleros. Él alega que ese día se encontraba en Michoacán y que lo puede atestiguar incluso la persona o el hotel donde él se hospedó. Ya mi güey, pero tú estabas recibiendo órdenes y dando órdenes a la gente de la Policía Federal el 26 de septiembre de 2014, aunque hubieses estado comisionado en Michoacán para algo, no sé qué. Eso no importa. Este documento demuestra que García Garfuch estaba a cargo del Estado de Guerrero, en este caso de la Policía Federal en el Estado de Guerrero. No puede refutarlo, es un documento oficial. Él dice que ya no trabajaba en Guerrero, miente. Aquí está el documento que lo desmiente. Este otro también es del mismo día y es otra prueba clara de que él estaba en Iguala, él estaba dando órdenes a la Policía Federal del Estado de Guerrero cuando ocurrió lo de la noche de Iguala. Estos documentos son oficiales. Ya con esto sería suficiente. Miren, aquí hay otro. Sería suficiente. Este es del 28 de septiembre. Él estaba recibiendo un documento por parte del subinspector Antonio Dorantes Macías, Ciudadano Comisario Omar Amid García Garfuch. Aquí está. Pero hay más. Anabel Hernández ha investigado a este tipo desde hace muchísimo tiempo. De hecho, en sus publicaciones, antes de que llegara siquiera López al poder, antes, mucho antes, en el primer libro que sacó, en el libro que sacó sobre la verdadera noche de Iguala, ya mencionaba al que era su gato y recibía estas órdenes al jefe de la base de la Policía Federal de Iguala, Luis Antonio Dorantes. Ella lo señaló. Bueno, pues fue detenido en 2021. ¿A quién le rendía cuentas? Bueno, este güey le rendía cuentas a Omar García Garfuch. Ya para este momento, él era secretario de Seguridad Ciudadana. Pero Anabel Hernández lo relacionó desde el año 2015, cuando salió su libro, si mal no recuerdo, 2016. Desde antes que fuera protegido de Lady Repsamen, que quede claro, en ese momento Garfuch estaba todavía trabajando en el gobierno del delincuente Peña. Pero hay más todavía. El país publicó dos documentos que sitúan a García Garfuch en la reunión donde se planeó la famosa verdad histórica. Y son documentos igual oficiales. Aquí están. Esto ocurrió en octubre, el día 7 de octubre de 2014. Hubo una reunión donde estaba gente de alto calado como Iñaki Blanco, donde estaba gente como Tomás Cerón. Estaban ahí reunidos. Y en estos dos documentos aparece que a esa reunión asistió Omar García Garfuch, comisario de la gendarmería en ese momento. Él formó parte de todo el entramado que encubre a los delincuentes que participaron en la desaparición del caso Ayotzinapa. Ya no hablemos de sus nexos con el crimen organizado, porque se habla que recibía una la nota de Guerreros Unidos. Yo les estoy mostrando documentos que lo exhiben a él como delincuente que es. Todos son documentos del gobierno. Todo. Ahora, ¿no les gustan estos? Bueno, pues hay otro peor, porque esto es peor todavía. No les gusta que lo exhiba el país, porque es un diario fifí. No les gusta que lo exhiba Anabel Hernández, aunque lo haya hecho desde antes. Que siquiera se enterara o que supiéramos cualquiera de nosotros que este tipo iba a ser secretario de seguridad con Lady Repsamen, desde antes. Pero ¿no les gusta porque es Anabel Hernández? Perfecto. Pues vayan y reclámenle entonces a la Comisión de la Verdad y a la Fiscalía General de la República, porque en el documento del reporte de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa, pues lo están implicando. Estos son son imágenes estas de este informe Ayotzinapa. Y aquí hablan de quienes eran los encargados en ese momento de las diferentes corporaciones de seguridad y que participaron. Muchos de estos están detenidos. Y aquí aparece el nombre de Omar García Carfush. Lo implican directamente. Él estaba allí al frente. Allí estaba. Este también se los voy a dejar para que lo vean. Aquí está el video de la entrevista que le hicieron estos paleros arrastrados cuando se dio a conocer esta información y él lo negó diciendo que no, pues yo estaba en Michoacán, ya güey, pero después estuviste en la reunión el 7 de octubre de 2014, donde se planeó, se coordinó la famosa verdad histórica. No hay forma que lo pueda negar. Hay documentos que respaldan que este tipo participó. Ya no hablemos siquiera de la familia de la que viene. Porque, por cierto, hoy, a ver, es que esta es otra cosa. Es que hoy estaba leyendo esta nota y apareció por ahí que también desapareció del registro del Archivo General de la Nación el expediente de su abuelo, Marcelino García Barragán. O sea, de hecho, ya no existe. Se lo robaron. Pues no lo vayan a implicar también al abuelo, ¿no? Yo, de verdad, de verdad, gente de Morena, no sean tontos. Van a poner a un tipo que tiene claros vínculos con la delincuencia organizada. Les voy a dejar estas notas. Léanlas. Léanlas. Van a darse cuenta ustedes mismos que esto no puede ser. Es increíble que en lugar de castigar a los delincuentes que participaron, se les premie con candidaturas. Puta, ¿se imaginan este güey en la jefatura de la Ciudad de México? Si de por sí. O sea, es que es de locos esto. Es de locos. Da mucha vergüenza. Les dejo el video del tipejo este anunciando que Lady Repsamen lo quiere como jefe de gobierno. Y que, pues obviamente, todo esto viene con aval del infame Merolico, el que llama a buitres, a los abogados de los papás de los muchachos y premia a los delincuentes que atacaron a los muchachos. A esos los premia. Qué asco, de verdad, es la secta en el poder. Saludos, compas. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que se encuentran aquí. Gracias a los medios de comunicación que nos acompañan. Gracias a las amigas y amigos, diputados, diputados que están aquí. Muchas, muchas gracias por su presencia. De verdad, lo adoro mucho. Gracias. Gracias por estar aquí. El objetivo de este mensaje es comunicar a todas y todos ustedes, y a la sociedad en general, la decisión que he tomado de participar en el proceso interno de Morena. A mediados del año 2019, como muchos de ustedes saben, me incorporé al equipo de la doctora Claudia Sheño, como jefe general de la Policía de Investigación, de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Meses después, tuve el honor de ser designado Secretario de Seguridad Ciudadana, donde logramos ampliar las capacidades de la policía, dándole nuevas herramientas, entre muchas otras, como la Facultad de Investigación. Esto volvió a la policía más útil para la ciudadanía y también para la propia Fiscalía. Si bien incrementamos las operaciones de la policía, aquí en este gobierno confirmen que no se trata solamente de fuerza, sino que hay que atender las causas que generan la violencia y que empujan a los jóvenes a una vida delincuencial porque no conocen otra alternativa para construir un proyecto de vida. Es así que con programas de atención a las causas, operaciones conjuntas entre la policía y la fiscalía, así como varias áreas de gobierno, y por supuesto, a dignificar y mejorar las condiciones de la policía con el incremento a su salario por cinco años consecutivos, hasta alcanzar un 54% gracias al respaldo de la doctora Claudia Seymour. Gracias a esto, se logró reducir los delitos de alto impacto en más de 50%. El delito de homicidio donoso, el 46% y el robo de vehículos a su mínimo histórico desde el año 1997. Por supuesto, no estamos diciendo que ya no ocurran delitos o robos, pero es menos de la mitad que al inicio de la administración. Durante este periodo tuve la oportunidad de escuchar a vecinas y vecinos de las 16 alcaldías y esto me permitió conocer lo que mucha gente padece día a día, así como sus necesidades más urgentes. Muchas gracias también a las diputadas y diputados por siempre acercarnos a las vecinas y vecinos y pasarnos las permisiones puntuales. Creemos en el proyecto humanista que encabeza la presidenta Andrés Manuel López Obrador y la doctora Claudia Sheinbaum. Compartimos el ideal de que debemos luchar por erradicar la pobreza, la corrupción y la desigualdad. De igual forma, estoy convencido que el servicio público significa gobernar para todas y para todos sin distinción alguna. Quiero participar en este proceso y dar continuidad a la construcción de una ciudad en paz y segura, donde el desarrollo económico y el bienestar social sea para todas y todos. Es por eso que pronto estaré dedicado el tiempo completo a recorrer el territorio de las 16 alcaldías para escuchar a la gente. Gracias. Y con la finalidad de profundizar en el conocimiento de las necesidades y demandas más sensibles de la población para que juntos, escuchando las voces de todas y todos, podamos definir la ruta que nos guiará en el proceso de cambio que ha sido impulsado en los últimos años. Mi compromiso por servir es absoluto y no es un compromiso de ahora, sino de muchos años. Gran parte de mi vida me he dedicado a servir a mi país con honestidad de entrega y profesionalismo. Me encargaré de que los resultados en la Ciudad de México continúen y sobre todo que se incrementen. Para mí será un gran honor y privilegio participar en este proceso junto a destacadas compañeras y compañeros de gobierno. Todos merecen mi respeto y admiración. Reconozco su trayectoria y su esfuerzo por servir a los habitantes de la Ciudad de México. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos, tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2. Ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice mensaje importante y suscríbete.